A mí me gustaría que el salario mínimo en España fuera de 8.000 euros al mes. ¿Por qué limitarlo a 1.000 o 1.200? Póngalo en 8.000. ¿Poco salario mínimo en 8.000 si lo que queremos es un salario alto? Por cierto, no sé por qué el Gobierno no crea más empleos, si todo el empleo que se está creando es empleo público. Podrían crear 3 millones de puestos más en el sector público y así acabamos con el paro. También podríamos dar una ayuda a todos los españoles de 5.000 euros al mes. Acabaríamos con la pobreza, supongo, ¿no? Digo por esa lógica de la izquierda, de crear desesperación, crear pobreza, crear dependencia y luego sea el Gobierno el que teóricamente salva.